hola chavadería, ¿qué tal? ¿cómo estáis? si entráis en cualquier canal de Twitch, yo qué sé cómo se llaman los que transmiten en Twitch, Twitcher, Twitcheros, Twitchosos, Streamer, si entráis en cualquier canal de Twitch, independientemente de quien sea, chico, chica, gato, perro, caballo, porque hoy en día también hacen streamer, vais a ver que el 98%, 99% de la gente usa este micrófono, Shure SM7B, yo lo tengo hace mucho tiempo, lo compré según de mano, a un precio muy bueno, prácticamente nuevo, y no voy por ahí diciéndome, yo tengo un XM7B, digo, hoy como viene Arch, lo voy a sacar, porque Arch se merece, bueno, ¿qué tal? ¿cómo estáis? chavadería, ¿cuándo serás mía? Ay, bueno, para la gente que no sea de España y no conozca la broma de decir cuándo serás mía, cuando decimos una palabra que acaben y a alguna gente decimos cuándo serás mía, es por una canción de David Bisbal, Ave María, ¿cuándo serás mía? y entonces lo decimos, sí, punto. O cuando, otra cosa, yo cuando digo muchas veces el local y luego añado por un beso tuyo, es de una canción de una chica que no me acuerdo cómo se llamaba, que era, ahí está el perro ya, ha sido empezar a grabar y... hijo de perra, nunca mejor dicho. Bueno, el local era, loca, por un beso tuyo, creo que era Malena Gracia, ¿no? Y yo digo local, bueno, local, por un beso, esto se me pegó de Mario, de Mario, de la red de Mario. Bueno, chavadería, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí vengo en Arch, Arch Linux, Linux para seres, para dioses, porque el de seres humanos sería Ubuntu, ¿no? Y bueno, os voy a comentar, como dije ayer en el vídeo, por cierto, en Arch Linux sí funciona muy bien, en los bases de repositorios, en Endeavor, Endeavor, no me funcionaba, tuve que poner el flashpack, aquí sí funciona, así que bueno, aquí estoy en Arch Linux, en mi, en mi, ahí está, en mi pequeñito, es que está la cámara al revés, está la cámara, da la vuelta, en mi pequeñito Slimbo One Intel V3, ya sabéis, el último mini PC de Intel de One, de el modelo One que sacó la gente Slimbo antes de darle el salto, el salto a la reja, el salto a, a esto, ¿cómo se llama? A AMD Ryzen. Ojo, cuidado, ojo, os hago una advertencia, me estoy pensando en poner a AR en un equipo más potente, porque este pequeñito es para lo que es, ¿no? Y me estoy pensando en si ponerlo en el Ryzen, pero hay una cosa, que en el Ryzen está manjaro, con Windows 11. A ver, a ver que sea más bueno. AR Linux, no, no, para mí, la conozco hace muchísimo tiempo. AR Linux, el kernel 5.15, que alguien me preguntó ayer, ¿cómo yo no tengo el 5.15 y yo lo he instalado? ¿Por qué tienes que instalar? Ya lo he respondido en los comentarios. Sudo pacman-s, Linux LTS, Linux LTS Headers, y con eso se instala el LTS. Yo tengo, de hecho, los tres, el Linux normal, el kernel normal, el LTS y el Zen, pero suelo usar el LTS, que para mí es lo que mejor va. Es actuando el Bluetooth, no me funciona el Bluetooth. En AR Linux, en esta tarjeta Wi-Fi Intel, que ya sabéis que lleva el módulo Bluetooth incorporado. Concretamente es la LSPCI. Vamos a poner esto más grande. Creo que es la, aquí está, comparación wireless 7265. No funciona la Wi-Fi. El foro de AR está lleno de este tipo de cosas, de Wi-Fi y Bluetooth. Wi-Fi, Bluetooth y RDI de AR. Al parecer hay un bug, un bug, un bicho, con el kernel 6, que mucha gente no le va la Wi-Fi y mucha gente no le va el Bluetooth incorporados a las tarjetas Wi-Fi. Yo estoy sufriendo en silencio que no me vaya Bluetooth, pero tampoco es que diga, bueno, es manjarro si me va. Punto para manjarro. Punto, mini punto. Pero en AR Linux no. Bueno, si veis aquí el Bluetooth... Ay, perdón, como estoy. No hay dispositivos vinculados. Y tampoco me da opción a activar o desactivar Wi-Fi en plasma. ¿Veis? Esto en genoma me no pasa. Bueno, AR Linux, AR Linux maravillosa auténticamente. Plasma 526.2, kernel 515-17, 515-76, madre mía. LTS, Wylan, estoy en Wylan. Tiene sus cosillas, pero bueno, ahí estoy en Wylan. Y ya sabéis el aspecto, el aspecto que yo, suelo siempre usar barra inferior abajo, tema ARC, ARCADE, iconos papyrus y ya está. El borde de ventanas brisa y ya está. Es lo que suelo usar en todas mis distribuciones. Os enseño este maravilloso, este maravilloso fondo de pantalla ARC Drácula. Como sé que me vais a preguntar por el fondo, este fondo no lo consigo, este fondo no lo consigo. Muy fácil. Os vais a maravilloso.com, que es un blog de un muchacho muy apañado. Yo lo conozco bastante bien. Y además es muy guapo, tengo que decirlo. Y bueno, ponéis aquí la lupa, lupita, mami, ponéis ARC, Linus, Drácula. Bueno, vampiro. Y ARC Drácula. Un excelente fondo de pantalla para los amantes de ARC Linus. Entráis aquí. Y bueno, esto yo cuando lo publiqué. Esto yo lo publiqué el 4 de abril 2020. Madre mía, 20 de abril del 90. Y aquí podéis bajar directamente desde aquí. Se os abrirá en el GitHub de esta persona que hizo esto. Maravillosa. Y aquí, igualmente, dentro del directorio Wallpaper encontráis más. Yo me he bajado unos cuantos más. Vais picando aquí, por ejemplo, ARC 7. Ay, cómo estoy, madre mía. Y picáis aquí, por ejemplo, en descargar. Y se os abrirá en otra pestaña aparte. Simplemente clic, guardar imagen como, comiendo, y ya está. Como descargue, ya está. Ok. Ay, perdón, cómo estoy. Pues ya sabéis, aquí, ARC Drácula, en samarjokis.com. Ya tenéis el fondo. Por si me lo vais a pedir, que sé que me lo vais a pedir. Bueno, os voy a contar, os voy a contar por qué, cómo, cuándo, dónde, en qué lugar se enamoró de ti. O me enamoré de él. Pregúntale a ella, ¿qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón. Bueno, tenía Indybur, Indybur, en este equipito, en el Slimbo One Intel, que es el que estoy usando de pruebas. Qué bien, suena este micrófono. Un beso. Me casaría contigo. Bueno, le he cambiado el perfil. Normalmente está en plano, en flat, y lo he puesto en modo presencia, para que me dé más presencia. A ver cómo va. Es la primera vez. Nunca he tocado el micro, siempre lo he dejado en plano, en flat, cómo viene. Le he puesto presencia. Y aquí en OS Studio, estoy usando filtros, el compresor y el limitador. Le puse para el vídeo de ayer, donde explicaba Jay, le puse el filtro reducción de ruido, eliminación de ruido. Una porquería. Me deja la voz. No lo pongo más. Como te va cortando cuando tú no hablas, se queda como un efecto muy extraño, y la voz muy extraña y muy rara. Y a veces como... No, no. Ya no se lo pongo más. Menos en Linux, este filtro, en Windows, no lo sé. Pero en Linux, no. Así que, simplemente es la configuración que estoy usando. También tengo en el SM7B, entre el M7B, el micro de moda, los streamers, que yo lo tenía antes, que esta gente se hiciera de moda. Entre el micro y la interfaz gráfica, que es una interfaz gráfica... ¿Qué he dicho? Interfaz gráfica. ¿Cómo se llama? Una interfaz de audio. Interfaz de audio. Una interfaz de audio USB. Tengo la Scarlett 2 y 2ª generación, de Focus Ray. Entre la Focus Ray y el micro tengo un preamplificador. El FHIT. El FHIT de Triton Audio. ¿Ok? 25, 26, 27 decibelios extras. Bueno, decía... ¿Qué decía? Madre mía. No recuerdo. Ah, en este equipito, que es el que estoy usando ahora mismo para testeos, para pruebas, pues tenía hasta ayer, hasta ayer o antes de ayer, Endeavor. 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 Ende. Y la quité por ART pura. Me animé. Ya sabéis, como conté en el vídeo ya libremente, yo hace muchos años, muchos, 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 muchos años, que no probaba ART pura. Yo instalaba ART cuando se hacía... Cuando para instalar ART, con el instalador aquello de los primeros había que hacer una carrera universitaria y doctorarte en Harvard, prácticamente. Cuando entonces sí, era una cosa. Yo la primera vez que instalé ART, hace 10, 12 años, tardé tres días. No que estuviera lo día entero, sino que un día le echaba aquí horas, otro día le echaba aquí horas, y otro día le echaba aquí horas. Porque eso no había que lo entendiera. Eso era el infierno. Eso era una cosa que se averronchaba, ¿no? Se había ido el rocaje vivo. Y entonces, luego lo pusieron un poquito más fácil, pero aún así seguía siendo difícil. Y ya este último ART install, como dice la gente que sabe hablar en inglés, ART install, no digo yo, insta, ahí está, ahí está, ahí está. ART install, ART, coño, se me ha acabado un perdido. ART install, install, que dice, ¿no? Bueno, entonces ahora es más fácil. Y como es un instalador que siempre se va actualizando ETM aquí, entonces van metiendo siempre alguna mejorita, alguna cosita, tal y cual, ¿no? Entonces, yo no tenía ni idea. Yo hace 10, 12 años que no toco ART pura, pura, virgen, como el aceite de oliva, virgen extra. Y no conocía este nuevo ART install. Sí, mucha gente me decía, yo me bajo un script de aquí que te facilita. Yo me bajo una ART Linux GUI, que es otro proyecto que ya está descontinuado. Anarchy, que la usé mucho y de hecho tengo muchos tutos en mi blog de Anarchy, que al principio fue Anarchy. Anarchy, no, al principio fue ART no sé qué, le tuvieron que cabiera el nombre, le pusieron Anarchy, Anarquía. Y luego le pusieron Anarchy Installer, que simplemente era un instalador para tener ART de manera más o menos fácil. No era gráfico, era modo de texto, pero era más comprensible que el instalador de ART Linux que tenía por aquellos tiempos. ART Anarchy Installer está descontinuado. ART Linux GUI está descontinuado. Y estas cosas requieren mucha dedicación, mucho tiempo, mucha paciencia. Y la gente, pues claro, tiene su vida. Y bajada. Y no puede estar ahí, ¿no? Siempre. Y Maxime cuando es por afición, por devoción y no hay, digamos, ningún reporte económico a la espalda, ¿no? Que te dé ese empujoncito. Es decir, tú no puedes estar aquí trabajando para la comunidad, algo que prácticamente no te agradece a nadie. Y menos dona y menos lo cobras y ya estás ahí, pues. Es como nosotros. Nosotros estamos aquí haciendo vídeos porque me gusta. De camino me llevo unos centímetros por el partner, pero también cuando no tenía canal monetizado también lo hacía. Pero bueno, esto, hacer un vídeo de vez en cuando, no es lo mismo que mantener una distro de esta, ¿no? Con una basada de narco, con todo eso lo que conlleva. No es simplemente cambiar los iconos o iconos del escritorio. Una distro de este calibre requiere, si tienes un trabajo sobre ella... Bueno, si fuera ella, ¿por dónde iba? Madre mía, se me va la cabeza. Me voy a tener que retirar, de verdad, ¿eh? Me voy a tener que retirar de hacer vídeos porque es que no. Ya, ayer me quité el pelo y como Sansón ha perdido la fuerza. Bueno, decía que no pueden. Y Anarki, Arlinogui, muchas tardes continuadas. Queda Indivor, Endeavor, que hay una comodidad más grande de la que hubo, por ejemplo, en Antargos. Yo sé mucho tiempo Antargos, que también estaba basada en AR, que era prácticamente una AR pura con un repositorio propio, algunas cositas propias y algunos paquetitos propios. Pero el equipo de Antargos era más reducido, ¿no? Que el que hay, por ejemplo, en Endeavor. Y entonces, pues, también llegó el día en que tuvo que desaparecer. Cosa impensable, por ejemplo, en Debian, que son miles y miles y miles y miles de voluntarios quienes mantienen la distribución. Arch, supongo, también habrá miles. Manjaro, que ya es una empresa, etc. Pues bueno, a lo que iba, que me voy por las ramas, que se me ha dado bien un catas. Quité Endeavor y puse Arch. Animado por probar, porque mucha gente me decía, prueba el nuevo instalador de AR Installer, que es más fácil. Y, hombre, yo no soy torpe. Yo me defiendo y también veis que soy guapo, ¿no? Puede que decirlo. Pero, no tengo abuela tampoco. Lo que es. Pero, bueno, dije, yo ya estoy viejo. Yo decía a la gente, es que yo ya estoy viejo. Yo ya no puedo estar entretenido ahí, haciendo una instalación, con un screen, no sé qué. Manimé. 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 Como decimos en Andalucía. Manimé. No me animé. No. Manimé. Manimé. Como el anime, pero con más. Manimé y me metí manos a la obra. Y este me aquí, que tengo una captura. Que le hice una foto yo. Hago fotos de todo el mundo. Aquí mi maestro Don, ¿lo veis? Esto fue el día 30 de octubre. ¿Ok? A las 17.49. Y dije, ahí voy por ART puro desde la ISO y ART install en un equipo Siri baja el volumen. Que me estoy escuchando aquí la música, coño. Tengo ahí el HomePod Studio ese pegando voces. Ahí voy por ART puro desde la ISO y ART install en un equipo Wi-Fi. Si no regreso, venga mi muerte. Coño, he puesto la de, era un domingo la tarde, fui a los coches. Bueno, y este es el aspecto que tiene actual el último ISO de ARLinux que a día de hoy, no recuerdo. Pues bueno, veis que es una serie de, oye Siri, baja el volumen. Que no lo va. Ahora, ahora la baja, ahora sí me ha hecho caso. Bueno, aquí veis un menú en modo de texto. Y dentro vas entrando a cada cosa. Según vas completando cada cosita, lenguaje, el teclado, la región, los espejos. Aquí yo elegí global. Porque en España no me fío mucho. De los espejos de España no me fío. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Y entonces iba a elegir Alemania. Iba a elegir Austria, Francia. Que son más a menos lo que elijo Manjaro por su potencia en tema Mirrors. Pero al final digo, voy a elegir global. Que lo vi en un vídeo y ahora os enseñaré dos vídeos de los cuales yo me guié un poquito para instalar ARLinux. Aquí, por ejemplo, Mirror. Elegí global. La localización del lenguaje. Muy importante que yo decía. Esto lo preguntaba. También debo agradecer a gente de Twitter que me ayudó. Porque había cositas que yo no sabía. Aquí en Locale Encoding. Bueno, si aquí arriba elijas el español, ya todo sale en español. Pero como fue esta foto antes de elegir, de empezar. Pues bueno. Aquí yo tuve que elegir S. S. UTF-8. Siempre hay que elegir el UTF-8 de tu idioma. UTF-8. ¿Ok? En el lenguaje local S. S. En mi caso. El Bollader. Elegimos Group. Elegimos Group. En Swash sí. Que te cree Swash con FTR-RAM. Sí. Yo tengo 32 GB de RAM. Pero bueno, que cree el FTR-RAM. Así como se llame. El House 9, el nombre lo dejé en Arlinux. Evidentemente. Lo mismo que cuando pongo Debian, lo dejo en Debian. La cuenta de usuario. Es decir. Primero tienes que poner la contraseña para Root. El usuario Root Todopoderoso. Señor del cielo y de la tierra. Y de los mares. Y aquí en cuenta de usuario. Pues ya sabes. Agregas tu usuario. En mi caso YoYo. Pon tu contraseña de usuario. Repítela. Como la de Root también hay que repetirla dos veces. Etcétera. El perfil. No me acuerdo qué era el perfil. ¿Así? No. No recuerdo. Algo de algo. Carnal. Yo elegí dos. Puedes elegir dos. Yo elegir. Yo elegí. 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 Debergo elegir. El normal. El actual Linus. Que ya sabéis que el corriente se lista como Linus. En Arlinux. Y en Manjaro creo que también. Si no me acuerdo. Y el Linus LTS. Que es la versión 5.15. Elegí dos. Y luego ya. Tras la instalación. Le puse el Zen. El Linus Zen. Siempre Linus. Linus-header. Linus LTS. Linus LTS. Siempre hay que acompañar. Muy importante. La cabecera del kernel. Con cada kernel. Por si quieres. Compilar. Compilar. Con Francisca. Con Ana. Con Chistaco. Se acaba de ocurrir. Hostia. Estoy sembrado. Con Pilar. No me he pillado. Bueno. Tonto diferente. Que me río yo mismo. Bueno. El kernel ya sabéis. Si instaláis kernel linus. Es linus. Y linus-header. Si instaláis LTS. Linus-lts. Linus-lts. Guión-header. El Linux Zen. Linus-c. Linus-c. Guión-header. Cabeceras. Y kernel. ¿Qué más? Paquetes adicionales. Yo puse. No me acuerdo. Puse Firefox. ULC. Por poner algo. Es decir. Que eso lo instalas post instalación. Digo. Pero bueno. Yo voy a poner aquí Firefox. VLC. Además me lo instaló. Me lo instaló. Instaló. De verbo. Instaliar. Yo instaló. Tú instalas. En Italia. Me lo instaló también a español. A ver. Supongo yo que habrá elegido aquí el español. Pues me instaló Firefox. Que hoy se ha actualizado por cierto. Con el paquete de mi idioma. Y no recuerdo más que elegí. Bueno. Unos paquetes más adicionales. Que eso se puede luego poner post instalación. No hay ningún problema. No te preocupes. Network configuración. Aquí te dice copiar la configuración de la ISO o Network Manager. ¿No? Network Manager. Y pregunté en Twitter. No sé qué elegir. Qué elijo. Y me dijeron. Elige Network Manager. Y otro compañero también. Que sabe mucho de ARR. Bueno. Me respondieron dos auténticos maestros de ARR. Maestros de la costura. No. Maestros de ARR. El dueño del calabozo. Nos dio poderes a todos. ¿Cerello? Maestros. ¿Cerello? Mi hermano. Bueno. Me dijeron Network Manager. Y el otro compañero me dijo. Bueno. Si eliges copiar la configuración de la ISO. De la red de la ISO. Es lo mismo que elegir Network Manager. Lo que pasa es que te copia de más. Te copia. Si tú has iniciado la ISO ARR install con Wi-Fi. Cosa que yo no había hecho. Yo había puesto un cable para no quebrarme la cabeza. Pues te copia también la configuración de lo que hayas puesto de contraseñas y Wi-Fi. Para que luego en el reinicio no tengas que volver a meterla. La contraseña. La contraseña. ¿Se entiende? ¿No? Todas estas cosas. Así que yo elegí Network Manager. Y gracias a la gente de Twitter. Muy amable siempre. A ver qué pasa ahora con Elon. Elon Musk. Pero bueno. Muy amable. Timeson. Europa-Madrid. En mi caso. Europa-Madrid. Vais buscando vuestra continente y vuestra capital de zona horaria. Automatic Timesing. El sí. Activado. Y repositorios opcionales. Muy importante. Marcar. No Testing. Vienen Multilip y Testing. Testing no. Caca. Si no queremos la rama Testing. Multilip. Sí hay que marcarlo. Multilip. Sí. Muy importante. Multilip. Ok. Se marca. Bueno. O lo va diciendo con la tecla tabulador. Marcas. Y luego acepta. Todo eso lo va diciendo en español. Aquí. Aquí. En. 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 He recordado lo de Profile. Profile creo que son las. Si no me equivoco. Es que no sé en qué punto está. Las particiones del disco duro. Son. Lo más lioso. Vienen español. Pero si tienes con la flechica de dirección del teclado. Subir para arriba. Bajar para abajo. Ahora entras algo. Yo la instalación os comento. Os comento. Os comento. La instalación la hice de primería. Cuando se era mía. En. En mis particiones personalizadas. Yo en este equipo. Tenía una partición para. Para EFI. En FAST32. De 600 MB. O 700. 800. No recuerdo. Bot. EFI. O boot. EFI. Barra boot. Barra EFI. Luego la partición raíz. No hago home separada. Nunca. Jamar. Never. Never. Forever. Never. No hago. Y luego hago una partición aparte. Para guardar mis datos. Fondos. Música. Vídeos. Etcétera. Todos los vídeos que voy haciendo. En. Que la monto. Que le llamo datos. Por ejemplo. Datos. A la cena. Lo que quieras. Garaje. Lo que quieras. Pilar. Puedes llamar una partición pilar. Sí. Para compilar. Dentro de pilar. Pues. Yo la llamo datos. Se la monto en media datos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía. Llegó. Manu Chao. Ya no sale Manu Chao. Ya no canta. ¿O qué? Bueno. Que le dije. Durante. Durante el paso del particionado. Que quizás es el más complicado. Quizás porque mi niñez. Pase jugando en tu playa. Y escondido atrás las cañas. Duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu labor. Por donde quiera que vaya. El mediterráneo. Llamas en el cerrar. Bueno. Quizás ese paso sea más complicado. Porque. Es un poco lioso. Yo le indiqué manualmente. Que la boot. Recordar. Que como he comentado antes. Recordar que yo. Mi equipo es solo UEFI. No dual UEFI y legacy BIOS. Solo UEFI. Only UEFI. Only UEFI. Y entonces. Le digo. Bueno. Vete a boot EFI. Y en el listador te pone. Boot. No te pone boot EFI. Y yo lo force. Ya me dijeron en Twitter. También el mismo compañero. Que me dijo. Lo de la red. Copiar de la configuración. De la red de ISO. Que. En particiones más grandes. Se puede también. Instalar la UEFI. En solo boot. No hace falta. Boot EFI. Si es una partición más pequeñita. Pues si se recomienda boot EFI. Y me lo estaba diciendo. El instalador de Arch. Boot. Y yo no le hice caso. No. Hace dos años. No le hice caso. Pega la vuelta. Ay. Pimpinela. Me encantaba. Pimpinela. Eso. Las peleillas de Pimpinela. Bueno. Entonces yo le dije. No. Boot no. Boot no. Yo quiero boot EFI. Y luego le asigné. Le asigné mis demás particiones. Y muy contento. Completé el proceso. Intro. Un. Siguiente. Pum. Pla. Crash. A tomar por culo. Es y claro. Falló estrepitosamente. Digo. Oh. My. God. Oh. My. God. Entonces volví a iniciar el proceso. Formate las particiones todas. Dejé el SSD limpio. Digo. Esta vez. Para yo ir practicando. Porque ya os digo. Hace 8, 9, 10, 11, 12 años que no pruebo Arch. Para ir practicando. Lo que hago es que le voy a decir. Vete allí. Arfavo. Vete allí el disco para ti. Eh. Patito. Que era una ansiosa. Topamín. El ansia. Y a ver lo que hace ella de manera automática. Y durante ese proceso. De instalación. Le dije. Quiero que te instales allí. En este disco. Y me creó. Durante la instalación. Para EFI. La partición boot. Que va. El EFI va también. Ya sabéis. Los archivos de arranque del sistema. Y una partición raíz. Te pregunta. ¿Qué eres home aparte? ¿Qué eres home separada? De la raíz. Y le dije. No. No. No mijita. No quiero. No. Que no. Te he dicho. Arfavo. No seas más cansina. Y le dice. Que no. Y ya está. Entonces yo ya he aprendido. Yo ya he aprendido. Además lo podemos ver aquí. Me has enseñado tú. Maldita. Nananana. Nananana. Sian. Nananana. Lo aprendí de ti. Venga. Vamos a. Bueno. Mi contraseña. Para que veáis. Lo que me hizo Arch. Cuando le hice la instalación. Que ella quería. Tengo solamente. Únicamente. Un SSD. De 250 GB. Un Samsung 8. No sé qué. Y bueno. Me creó. Esta. En FAS32. Montada en boot. Veis en boot. Que en boot EFI. De 511 MB. Usado. 268. Es decir. Libre 300. Pues serían de 600 MB. Casi algo. Eso lo crea ella. Y luego. La partición. Raíz. En AS4. Ok. Cuando la dices automático. No te crea este revés. Ni a que F. 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 En 32. Le asigna las banderas. Boot. Y ESP. Así que. Aquí está la prueba viviente. Aquí está la prueba viviente. Que en un equipo. En BIOS. UEFI. Se puede instalar. Simplemente en boot. No hace falta boot EFI. Como yo siempre. Toda la vida del señor he hecho. Siempre. En Fedora. En no sé que. Yo siempre boot EFI. 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 Pues aquí. El listador de ART. UEFI. GPT. En boot. Esto ya me ha servido para la siguiente instalación. ¿Por qué digo esto? Porque estoy pensando. Y pensando. Y de pensar. Y de pensar. Me vuelvo loca. Que la suegra de la mujer de mi hermano. Que parentesco me toca. Mi madre. Nada de finanza. Bueno. Pues sí. Esto me sirve para el siguiente. Yo sí hacer mis particiones personalizadas. Y a la hora de asignar la UEFI. Digo aquí. Aquí. En boot. Y ya está. Y luego hago mi media datos aparte. Como siempre. Etcétera. De otra manera. Yo no tenía nada del disco. Es decir. Todo lo tengo en un disco USB. Guardado. A buen recabro. Mis mierdas. Que son mierdas. No son otra cosa importante. Yo no guardo nada importante. Por eso. Entonces. Ya está. Ese es el momento del particionado. Muy importante. Hay que tenerlo en cuenta. Luego. La time zone. Ya lo he dicho. La zona horaria. Automatic time. Que lo sincronice. La hora. Repositorios. Repositorios opcionales. No me acuerdo. Aquí si puse algo. Hostia. No me acuerdo. No me acuerdo que sale. No me acuerdo que sale. Repositorios opcionales. Que sale. Multilib. Lo de multilib testing. Creo que era eso. ¿No? Sería eso. Sería eso. No recuerdo ya. Sabe configuración. Esto es por si quieres guardar la configuración de todo lo que ha hecho. Porque cuando terminas el proceso. Te sale como un documento que se guarda. Donde tú lo indiques. Y todo esto has marcado. Y todo esto ha hecho. ¿Quieres guardar ese documento? De esta configuración que hemos hecho tú y yo juntos. Un día entre dos. Parece mucho más que un día. Bon. Juntos. Bueno. Pagamos en Basilio. Maravillosa. ¿Quieres? Le dije sí. La segunda le dije que no. No me. Tienes que indicar a guardar de aquí. Guardar de aquí. Y entonces. Aquí está. Abortar. Por si te arrepientes. Si no quieres instalar ART. Quieres ir por Manjaro. Y luego install. Instalar. Aquí era. Aquí era. No sé si era segundo intento. ¿Qué? Porque. Como fallo. Reinicí el. El. Ar install. Sobre el primer intento. Es decir. Cuando es el PROM. En la pantalla de root. Dije. Otra vez. Ar install. Y comencé el proceso. Sobre lo que había fallado. Por eso me sale aquí. Dos config. Dos config missing. Missing. Bueno. Y ya está. El proceso. Es extremadamente rápido. Yo lo cuento más largo. Pero muy rápido. Si te sabes manejar. La instalación. Es extremadamente rápida. Yo elegí plasma. Elegí escrito de plasma. Como estáis viendo. Únicamente. Únicamente elegí plasma. Y si hay algún paquete adicional. No sé. Creo que te pone. No recuerdo. Si pone algo adicional. Bueno. Yo elegí plasma. Y ya está. Y luego. Tras la configuración. Tras la instalación. Tuve que hacerle muy poquitas cosas. No como en Endeavor. Tuve que hacerle más. En AR tuve que hacerle menos. Eh. Endeavor. 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 Tuve que hacerle más. Los repositorios. Habiendo elegido lo global. Me va muy bien. Muy rápido. Mi instalación fue muy rápida. También hay que tener en cuenta. Ojo. 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 Que yo tengo un giga simétrico. Giga de bajada. Y giga de subida. Lo estaba haciendo por cable. Luego. Eh. La wifi. No me aparecía. En la ficha de conexiones. Os pongo. Os pongo. Os enseño. Donde está red. Conexiones. Le hice por cable. Y no me aparecía. Eh. Solo me aparecía conexión cableada. Que no cabreada. Cableada. La wifi no. Entonces. Si me salía aquí. En el icono. Cuando pincho. Toda disponibilidad. A elegir la mía. Que a Fedora. En este caso. Le he llamado a mi wifi. Fedora. Así. A los locos. Pues si. Se te crea. Se te crea. Al menos. Mientras estás conectada. A wifi. Se te crea aquí. Sola. Ok. El bluetooth. No me funciona. Ya lo he dicho antes. El bluetooth no funciona. Y si vais a redir de arlinos. Y al foro. Está lleno de cosas como estas. Para que veáis que el lino no es infalible. A lo mejor. Te funciona un carnet. Una cosa. Y sube el carnet. De versión. Y a tomar por culo. La bicicleta. Hasta luego. Mare Carmen. Ya te funciona. Bueno. Cuando. Terminas la configuración. Se instala. Se termina la instalación. Reboot. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Y ya. Pues tú. Ya le vas poniendo lo que quieras. Y lo que no quieras. No recuerdo si elegir los escritorios. Este deja por ejemplo plasma. Y plasma mínimo. Genómico. Genómico mínimo. No recuerdo. Yo elegí plasma. Hasta ahí os puedo decir. Bueno. Entonces. Estoy muy contento con Arlinux. En el tema de actualizaciones. Perfecto. Todos los días prácticamente. PyWare. Siempre se va actualizando. Firefox. Los Kernel. Etcétera. Entonces. Como dije en el vídeo anterior. Voy a decir un consejo. Venga. Voy a poner serio. Música. Música de consejos. Oye Siri. Ponme música importante. A ver. Sinfonia es algo importante. Música de consejo. Claro. Aquí tienes un poco de música seleccionada. Especialmente para ti. A ver. Que me pone. Dice que me pone música seleccionada para mí. A ver. No me pone rey todo. ¿No? Que no quiero dar volumen porque si no se entra aquí y saca. En YouTube me corta. No. No. No la escucho. Y además las cosas están subiendo. Bueno. Lo que decía. Yo he puesto Ar. Yo tengo cuatro equipos. Cuatro equipos. Y uno lo uso para hacer pruebas. Yo tengo Manjaro como disto principal. Y Kubuntu como secundaria. Pero. Si tú estás bien. En Manjaro. Mucha gente me ha preguntado por Mastodon por Twitter. ¿Qué tal va Manjaro con Ar? Ar con Manjaro. ¿Es rápida? No. Ambas son rápidas. ¿Es que voy a quitar Manjaro? No. No. No quites Manjaro. Si estás bien en Manjaro. No quites Manjaro. Manjaro hace un gran trabajo facilitando la instalación. Facilitando las configuraciones. Te da herramientas para controladores gráficos. Controladores de Wi-Fi o de Wi-Fi. Para instalar software. Por ejemplo. Por ejemplo. Como Pamak. Yo Pamak lo he instalado en Arlinux. Si veis en mi vídeo de ayer. Como. Instalar Yai. Una vez que tengáis en Ar. En Ar instalado Yai. Lo siguiente sería simplemente esto. Yai. Menos S. Pamak. Abur. Y para adelante con la vida. Para adelante con la vida. Yo lo uso mucho. Me gusta mucho este. Este. ¿Cómo es? Este gestor de software. De la gente Manjaro. Esta especie de tienda de software. Esta especie de tienda gráfica para Pamak. Me encanta. Me encanta. Yo la uso. Y luego. También. Pues discover. Discover. Pues para instalar. Instalar paquetes. De flashpack. Sobre todo. Y luego también le integré. Le integré también pacman dentro de discover. Como os comentaba en el vídeo de Andibur. En el vídeo anterior de Andibur. Os muestro cómo se hace para integrar pacman en discover. Veis aquí. Tengo. Flashhub. 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 Para flashpack. Y los repositorios. The art. Core. Extra. Community. Y multilib. Que os dije que había que marcar multilib. ¿Ok? Y bueno. Y aquí en discover. Pues ya está. Normalmente lo uso para instalar flashpack. De forma gráfica. ¿Ok? Y ya está. Para instalar de pacman o terminal. O la tienda de manjaro. O para mac. ¿Ok? Y bueno. Entonces. Si estás bien en manjaro o en Endeavor. No cambies. Sonarch. Con un trabajo muy grande detrás. Para facilitarte la vida. Si te gusta. A mí me gusta. No. Si te gusta. Pero cambiar por cambiar. ¿Por qué un calvo con barba en YouTube? Que calvos con barba en YouTube. Muchos. Muchos. Algunos más. Otros menos. Pero hay muchos calvos con barba en YouTube. Porque un calvo con barba en YouTube. Que tiene cuatro equipos. Para edadar distros. Para probar. Cambiar. En uno de sus equipos. Que no hacen todos. No tienes tú por qué venirte detrás. Usa la distro que te guste. Vuelvo a repetir lo que dije en el video anterior. No porque yo. O porque el otro. Porque el de la moto. Casi. Para siempre. Use una. Cámbiate. No. O como comentaba ayer el amigo. El amigo Gregorio Espadas en Twitter. Que de repente. Sin hacer nada. Sin comerlo. Sin beberlo. Llegó a ser el chuleta de un barrio. Llamado Valerno. Sin comerlo ni beberlo. En manjaros. Sin ningún update. Sin ninguna actualización importante. Ya no le funciona la wifi. Y no. Y qué he hecho yo para merecer esto. Por Dios. Pues son cosas que pasan. Y él dice que no ha hecho nada. Con el kernel 515 LTS. Pues me dijo. A mí me hace falta el equipo. Para trabajar. Me hace falta el equipo. Para trabajar. Para trabajar. No yo trabajar para el equipo. De mi equipo. Dependo. Y depende mi trabajo. Mi habisuela. Y depende pagar mis facturas. Yo no puedo estar en el equipo que no me funcione. Pues entonces. Él dijo por Twitter. Me vuelvo a Windows 11. Me estoy bajando a la ISO. Pues me parece perfecto. Es que. Además te lo recomiendo. Porque te vas a empecinar. En usar Linux. Y no te funciona en tu hardware. Pues. Y tú tienes que trabajar. Y buscarte la vida. Con ese equipo. Ojo. Ahí no se toca. Donde tengas la olla. No metas la. Ya me entendéis. ¿No? Entonces ya está. Ahí no hay discusión. Que Windows maléfico. Sí. Windows es lo que quiera. Pero es una herramienta para trabajar. Y si mi pensión. Y si mi. Y si mi. Sueldo depende de eso. Y mis herramientas de trabajo. Están ahí. Tengo que usar eso. Yo por suerte. Mi trabajo es un tractor. En el olivar. Y no dependo de los sistemas operativos. Para trabajar. ¿Me entendéis? Donde quiero llegar. Así que dejamos los. Fanatismos. Aparte. Que la vida son dos días. Y a ti te encontrarás. Bueno. Entonces. Quiero decir. Si está bien en manjaro. No cambies. No cambies. No cambies. No cambies. Porque un calvo con barba se va a hallar. Si está bien en Debian. No cambies. Si está bien en Debian. Y otro. En YouTube. Bajo Ubuntu. En un blog. En un foro. Oye Ubuntu. No. Si te gusta Debian. Te va bien. Porque te va a Ubuntu. O viceversa. Cantaba aquello. Tu piel morena. No. ¿Me entendáis? ¿No? Pues ya está. Venga. No os de mala chapa. Pero es que la gente parece. No. Hijo. No. Por favor. Un poco de seriedad. Un poco de formalidad. Ten tu criterio propio. ¿Que te puede gustar mi contenido? Sí. Pero no tienes que hacer lo que yo haga. Si yo me tiro por un puente. ¿Tú te tiras por un puente? Si yo me rapo la cabeza. ¿Tú te rapas la cabeza? ¿Eh? Si yo me dejo barba. ¿Tú te dejas barba? Por eso. Pues ya está. Bueno. Entonces. Si es cierto. Os digo. Os comento. Que estoy pensando en ponerla a mi equipo potente. ARS va muy bien. ¿Problemas? Como todas. Muchos. Muchos. Tenéis que entrar aquí. ¿Por qué? Porque el Linux se tiene que gastar a mucho tipo de hardware. Entramos. ARLinu.rg Entramos. Foros. Aquí. Activo. Mirad la lista. Mirad. Estos son todos problemas. Tienen más problemas que un libro de matemáticas. ¿Me entendáis? ARLinu no es perfecta. Porque el kernel de Linux tampoco es perfecto. Ni el hardware es perfecto. ¿Veis? ¿No? Algunos se solucionan. Otros no. Yo estoy sin Bluetooth. Yo estoy sin Bluetooth. Tampoco me preocupa. Porque no es algo que me dependa mi vida de ello. Entonces ni he buscado si se puede solucionar. Si he visto aquí que hay un bug con el kernel 6. Que hay muchas Wi-Fi y se han visto afectadas. Y si entráis en el Redi de ARLinu exactamente igual. Muchos problemas. Muchos. Muchos problemas. Venga. Vamos a entrar en el Redi. Redi. Punto com. Barra R. Barra Arch Linux. No sé si lo tengo en marcadores. Aquí. Que feo ¿no? Redi de ARLinu. Bueno. Aquí veis. Dice uno que. Cuatro horas siendo estúpido. Por lo que sea. Este tres horas. No sé qué. Tal y cual. Bueno. Aquí puede ver que también hay muchos problemas. Este dice que se le ha bloqueado lo que creen en KDE. No sé qué. Que KDE frisa. At random time. Que se frisa. Cada X tiempo. KDE. Pamba. ¿Por qué? ¿Por qué te frisa? Ay. Frisa. Problemas. Problemas. Muchos. ART no es perfecta. KDE Plasma no es perfecto. KDE España no es perfecto. KDE Plasma. No. 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 No es perfecto. Genome no es perfecto. MATE. XFC. Nada es perfecto en este mundo. Nada. Simplemente hay una cosa perfecta en el mundo. Una. Una única cosa imperfecta en el mundo. Mac Ryan. Que guapa es. Que yo estoy enamorado de Mac Ryan. Me encanta. Me encanta. Me encanta la Asterix. Me encanta Mac Ryan. Bueno. Pues. Fuera de eso. Es decir. Usa la que tú tengas. La que te sirva. La que menos problemas te dé. Si te gusta mucho Justin Bieber Linux y te da muchos problemas en tu hardware. Usa otra. Usa Hannah Montana Linux. ¿Me entendéis dónde quiero llegar? Entonces no es obligado. Qué bonito fondo de Arlinux. Qué bonito fondo. No es obligado. No es obligado a usar una porque la usé alguien. Nada. Para nada. Por suerte. Por suerte tenemos mucho donde elegir. Ay. Entonces. Mi recomendación. ¿Esto qué es? Este icono o icono. Ah. Que estoy grabando pantalla. Muy bien. Venga. Mi recomendación. Yo. Instale. El otro día. Cuando será mía. Ard. Después de 10. O 12 años. Con plasma. Porque sí. Yo soy plasmero. Me confieso. Ahora mismo. Actualmente. Soy plasmero. Como principal. Ya lo cantaba Yanet. Yo soy plasmero. Porque el mundo me hizo así. Bueno. Soy plasmero. Fuera de bromas. Uso. Plasma. Como escritorio principal. Después de muchos años. En Genome. Como escritorio principal. Me gusta Genome. No me he dejado de gustar Genome. Porque uso plasma. Ojo. No me he dejado de gustar XFD. Simplemente que ahora es plasma. En el escritorio principal. Y seguiré usando Genome. Pues para review. Y todas estas cositas. Entonces. Yo. 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 No. Yo. Me he basado en dos vídeos. Para. En dos vídeos. Como guía. Para ver cómo funcionaba esto. Y la gente de Twitter. Que me ha ayudado. Yo. Gracias. A los dioses. Tuxeros. Tengo. Amigos. En la comunidad. Todavía me quedan algunos. Y pongo un tweet. Me responden. Igual que yo respondo a ellos. Siempre. En mis vídeos. En todos sitios. No. Entonces. Un tío que algo con barba. Lo he dicho. En YouTube. Hay muchos tíos calvos con barba. Muchos. Fijaos. Yo soy. Yo me pongo gafas. Soy clavado. No. Me falta la camisa. Soy clavado este. Yo quiero esa habitación. De fondo lo quiero. No. Mi cochinera. Esta guarra. Yo quiero eso. Mira. Muñequitos por aquí. Muñequitos. Burlanger hasta el infinito y más allá. Y tiene aquí. El icono milenario. Tiene todo. Bueno. Este hombre. Tiene un vídeo de hace un año. Y a 53 veces. Y yo porque no tengo esas visualizaciones. Eso no puede ser. Yo quiero 53. 52 mil. Bueno. Cómo instalar. Arlinux de forma sencilla. Con Arinstall. Me parece muy bien. Calvo. Con barbas. Con gafas. Muy bien. Pero tiene un. Ha cometido un pequeño fallo. Cómo lleva tilde. Porque. Cómo. Bueno. Fuera de esto. Fuera de eso. Hola. Muy buenas a todos. Buenas. Bienvenidos a un vídeo más. El audio falla. Está recogiendo el audio de lejos. Hombre. Ponte un micro. Bueno. Coño. Berto. Berto. Tecnología con Berto. Otra cosa que falla. Facebook. Instagram. Hombre. Berto. Por favor. ¿Qué me haces usando mi Facebook? ¿Qué haces usando Instagram? Madre de Dios. Venga. Venga. Vamos a seguir. Si te gustan las distribuciones. Además. Este. Como comentaba ya en mi directo de Twitch. Es un tío que explica las cosas de una manera tan directa. Tan clara. Tan sencilla. Tan profesional. Que va al grano. Y decís tú. Cómo este tío puede explicar. Una extracción de art. Y luego. Los comentarios. En 12 minutos. Y yo para hacer eso. Necesitaría una hora y media. Mínimo. Pero. El. El. El poder de condensación. De lo que quiero contar. Es tanto. Y tan profesional. Que es un. Bicharraco. La tecnología. Pero no recomiendo este vídeo. Porque lo enseño. Porque si yo me he guiado ciertas cosas. De ahí. Además. El. Aristal. De hace un año que lo usa. Cambia a la actual. Aristal. Pero bueno. Si. Dejar este vídeo. En la caja de descripción. Seguro que has escuchado el nombre de Archlinux. Porque. Entre los cargos. Así que la volvemos a. Entre los cargos tenemos que apoyarnos y. Ayudarnos. Veis aquí. Él va comentando paso a paso. Ya digo. De una manera muy. Muy. Muy profesional. Cómo instalar Archlinux. Hacer como una especie de resumen. Así que. Os lo. Os lo. Os lo dejaré abajo. En la cajita de descripción. Segundo vídeo. En el que yo ya fue. El que. El que ya me. Buu. 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 Me voló la cabeza. Digo. Hostia. Este es el mío. Creo que es argentino. Viste. Archlinux. Instalación fácil. Corán. Instal. En pocos minutos. Tiendas. Personalización. Y gaming. Este tío sabe. Además. Tiene aquí plasma. KD. Este tío sabe. Este tío sabe. Y bueno. Se llama computadoras y sensores. Y además de hace un mes. Es más actual. Que también cambia ligeramente. Creo que Archlinux. Al que yo he usado el último. Pero bueno. Este tío te da la clave. La clave. La clave totalmente. Ok. Ay. Perdón. Como estoy. Perdona. Bueno. El comienzo de. El comienzo de este señor. A mí me flipa. A mí me flipa. Porque usa tres cámaras. Tres planos. Hola. Soy. No sé qué. Ahora estoy aquí. Ahora estoy allí. No sé qué. Digo. Hostia. Este tío es un profesional. Yo quiero ser como este tío. Le falta ser calvo. Y barba. Pero quitando eso. Que son pequeñetes. Sí. Vamos a verlo. Venga. Bienvenidos a computadora. Bueno. Espérate. Que está aquí. Una calidad. Bienvenidos a computadora. Venga. Vamos a estar. Venga. Bienvenidos a computadoras y sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos Archlinux. Ahí está. Instalaremos esta importante distribución a través del ArchStall de manera sencilla. Sencilla. Luego agregaremos un escritorio importante como es KDE Plasma. Ahí está. Y dejaremos dos tiendas de software para poder incorporar todo aquello que queramos. Todo aquello. Será Discover. Discover. Y Pamac. Pamac. Luego instalaremos software y lo probaremos. OBS, Steam, juegos y demás. Dicho todo esto. Vamos ya mismo con el video. Al turrón. Lo dirigimos a la web oficial. Ojo. Fuera de broma. Me pongo serio. Ya sabéis. Un saludo, Carlos. Profesional. Profesional. En mayúsculas. Hace un video y 18 minutos también. No dos horas como yo. Currad. Además te explica dónde va Arte la ISO. Cómo quemarla con balena Etcher. Paso a paso. Está en Windows. Bueno. Un fallito. Lo tiene cualquiera. Aquí te explica. Este sí es el que más se parece al Arte Install que yo he usado. Y además te explica cómo incorporar Pamac dentro de Discover. Y te explica cómo instalar Pamac de la gente de Manjaro. Y todos estos temas. Os recomiendo. Aquí además tenéis la marca de tiempo. Descargando, instalación, tiendas, aplicaciones, tiendas, aplicaciones para Mac. Y con conclusiones y despedidas. Y os digo. Ojo, cuidado. Este video. Este video de Carlos. Maravilla. Este video que he seguido 100%. Apoyado con el otro. Pero este es el que yo he seguido. Y el que os va a resolver la vida en caso de que queráis instalar Arte sin tener conocimiento. ¿Ok? De cómo, ¿no? Me entiendes ahí, ¿no? Y bueno, vamos a ver las conclusiones que saca el amigo Carlos. Carlos, tírale. A modo de conclusión. Podemos decir que uno de los principales problemas para quien se inicia en Linux es instalar Arte. Con el instalador Arte Install el problema se resuelve. Luego tenemos que agregar alguna librería para el correcto funcionamiento de la tienda Discover. Y otras líneas más para agregar la tienda Pamac. Luego ya es... Habéis visto, ¿no? Sudo pacman-s paccagekit-qt5. Eso es lo que hay que hacer para que funcione Pacman dentro de la tienda de... Dentro de Discover. Y este, ya digo, un video muy profesional. Completamente funcional. Muy profesional. Y podemos instalar todo el software que necesitemos. Esto yo no lo he hecho. Esta parte no. Esto de agregar para AUR el repo de... Chaotic, Mirrorless, yo no lo he hecho. Yo uso Jai y Jai ya va. Jai ya va. Por las cosas. AUR. Este paso yo no lo he hecho como habéis visto en el video anterior. Es decir, tomad y bebés todos de él. Porque este es el... No, tomad aquello que necesitéis. Lo que no necesitéis del video, no. Tomadlo, evidentemente. Simplemente aquello que necesitéis. Yo para AUR no he tenido que agregar K de Ubuntu, ni Chaotic, ni nada de eso. A mi entender, Arch con K de Plasma es una muy buena opción. Muy buena, sí. Estable y no muy difícil de instalar y de poner a punto. Ahí está. Espero que el video haya sido de tu agrado. Carlos, muy bien. Así, tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras computadoras, raspberries y microcontroladores. Ahí está. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video. A ti. Y será... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Carlos! ¡Ole! Sí, señor. Os dejaré el video cajita de descripción, que yo este lo considero ahora mismo lo mejor para esta ARC, que es además actual, 18 de septiembre de 2022. Y no sé qué más contar, porque no sé el tiempo que llevo. Ya digo, este tío se curra un tutorial, 18 minutos. Y yo, para hablar aquí de mi mierda, llevo ya una hora, seguramente. 52 minutos. Madre mía, ¿quién va a ver esto? Por Dios, por la Virgen, por el Espíritu Santo. Bueno, conclusión. Arch, Linux. Hoy en día no es muy difícil de instalar con el nuevo Arch Install, como dice Carlos, install, no, install, como digo yo. Ah, está. Arch install. Install. Y no es muy difícil, pero tened en cuenta, tened en cuenta una cosa, que a ARC llegan primero, ARC es muy segura, muy estable, ya no es como se decía antaño, y muy actualizada. Pero tiene también sus cosillas. Entra al foro de ARC, entra a redidear. Y ya va a ver que a mí el Bluton ni me va, ni me viene. Pero, aparte de saber instalarla, tiene un mantenimiento. Por eso digo siempre, entrad en la página de ARC, si hay algún problema que requiere intervención manual, lo comentan aquí, lo comentan, y luego los foros, ¿ok? Y que eso, pues, requiere, no es como una Ubuntu, una Linux Mint, que tú la pones y te olvidas. Y dices tú, bueno, me voy a Halloween, a Bebes Cubata. No. Y luego enciendo mi Ubuntu. No. Aquí tiene que estar más o menos pendiente el sistema. A lo mejor viene un kernel y te rompe algo, que no es culpa de ARC, sino del kernel que ha venido ese back en el kernel, porque el Linux Torval ese día estaba un poco para allá. Y o viene, si te rompe la red, como a Gregorio Espadas, ya no te funciona la Wi-Fi. O no te funciona la aceleración gráfica, o Wylan te va como el culo, etc. Que sí, que Arlin no se requiere un poquito más de requerimientos, de atención, que otras distros. Vamos a poner aquí el Betop. Hostia, cómo está. Esto es todo tope flama. Me encanta el Betop nuevo. Veis los dibujitos aquí, bonitos, todo. Me encanta, me encanta. Bueno, pues Arlin no requiere, pues eso, un cierto cuidado, ¿no? Arlin no es como tu compañera o compañero sentimental. Requiere una atención diaria, un mimo. No es simplemente, no es como por ejemplo Arlin no es min o Ubuntu, que se podría comparar como a esa pareja tuya que ya os ha invadido la monotonía, cuando será mía, y solamente te acuerdas de ella para darle mimitos y regalizos el 14 de febrero en San Valentín. Le das un agambote de colonia y te queda ya. No, en San Valentín se usa a diario. Es como el Día de la Madre. Esas son ventas comerciales. El Día de la Madre. Venga, dale besitos, mamá, te quiero el Día de la Madre. No, no. El Día de la Madre es todos los días del año. Una madre que está parío, que te ha llevado nueve meses en la barriga. Está parío, está cuidado, está amamantado, está limpio el culo. Está limpiado la herida de la rodilla cuando te queda de la bicicleta, etc. Una madre hay que quererla todos los días. No es el Día de la Madre. Y una pareja, si estás con ella por amor, por amor, por amor, una pareja, hay que quererla. Bueno, ese de la moto, ese que le den por culo. Al canalla, ese no hay que quererlo. Ese fuera, tomas por culo. Una pareja, hay que quererla si estás por amor, si estás por conveniencia. No, pero si estás por amor, hay que quererla a diario. Y hay que prestarle atención a esa pareja a diario. Mimarla, besarla, escribirle un poema, las rosas son rojas, los claveles azules, y yo como te quiero voy por churro. Bueno, es un poema aquí. No, es una broma. Bueno, Arlinus es como tener una pareja de la cual estás enamorado. Tienes que darle un mimito diario. Aunque funcione, una miradita, así de reojito, hacerle así, un guiñito. Luego, Ubuntu, Mim, que funciona bien, el día San Valentín, simplemente, un día al año. Y ya está. Pero bueno, que sí que requiere un mantenimiento. Entonces, si tú simplemente quieres, si tú simplemente quieres, 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 por favor, si tú simplemente quieres un equipo para trabajar en él y no trabajar para el equipo, ya a lo que dije antes, no te pongas Arlinus. Desde aquí te lo digo, a ti, a la cara. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Te lo digo en la cara. No te pongas Ars si es una para trabajar. Si tu trabajo depende. ¿Hay gente que tiene servidores en Ars? Sí. Los hay. Pero son gente dedicada, que entiende. Si tú eres simplemente de los que quieres subir TikTok, pones tus mierdas en Instagram y en WhatsApp y en Facebook y vivir la vida y el equipo simplemente para encenderlo, digo, entonces no pongas Ars. Ponga Ubuntu o Linux Mint. Entonces, yo siempre lo digo. No, no. No es hablar contra Ars. Simplemente es que es una distro que requiere eso, Esa atención. Ay, señor. Llévenme pronto. Bueno, ok, vamos a dejarlo ya por aquí. Por cierto, en el instalador de Ars se puede elegir audio, en el paso del audio. Ahí, yo cuando, cuando yo trabajo llevo una gorra para el sol porque si no en cinco minutos me... Y una vez mi compañero de trabajo yo me estaba rascando, que yo decía antes, arrascando, ya sin nada, rascando. Estaba rascando y dice, oye, ¿por qué no te quita la gorra para rascarte la cabeza? Y yo le digo, ¿acaso tú te quitas los pantalones para rascarte el culo? Pasa así y ya está, ¿no? Pues ya se te mentira. Bueno, fuera de esto, creo que me voy a quedar con Ars, aún sabiendo los riesgos que conlleva estar siempre a la última, que tiene su riesgo, y que con el tiempo de esta instalación de Ars & Sol he aprendido y con el tiempo creo que la pondré en mi equipo principal. Con el tiempo, con el tiempo creo que la pondré en mi equipo principal. Plasma, no me voy. Pendiente un vídeo de por qué ya no me voy de plasma y por qué ya Genome no será mi equipo principal. Pendiente el vídeo está. Pero, me quedo. Me quedo contigo. Me quedo contigo si me das a elegir entre Genome o plasma con todo lo vivido. Me quedo contigo, ay, amor. Me quedo contigo. Me quedo contigo. Y nada más, muchas gracias por aguantarme. Sé que el vídeo es muy largo, pero necesitaba expresarme, necesitaba esa comunicación con vosotros, con vosotras, con gente. Necesito sacar lo que tengo dentro de mí. No como decía José el Francés, fuera de mí ya no quiero tú querer. No, yo dentro de mí. Y nada, espero que ya son vídeos también para entretener. En vez de ponerte una serie en Netflix, ve esto y ya está. ¿Qué? La Casa del Dragón. Los Anillos de Poder. Eso es porquería comparado con este vídeo. Venga, fuera de bromas, muchas gracias, salerías, conocerás mías. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y ojo, os advierto aquí a ti como dice el chiringuito de jugones. Y si es mentira, desviéntmelo. No, que está al caer una próxima charla de las charlas de Salmorejo Geek. Ya sabéis, donde traigo invitados e invitadas. Venga, nos vemos. Qué asco, por Dios, de calle, qué asco, qué asco de calle de moto. No, No,